Yo creo que para ustedes que son, han sido compañeros de trabajo durante muchos años, saben que tengo leucemia desde hace 14 años y se me diagnosticó el 6 de febrero de 1998. Fue un momento un poquito difícil, después yo creo que las primeras horas que me dieron el diagnóstico fueron muy crudas y se me daban en ese tiempo 3 semanas de vida, las cuales fui muy conchudo y creo que ya las rebasé. Sí, ahorita ya llevo 14 años con la enfermedad, he tenido control, mucho control con la enfermedad. Estoy en remisión en 1998 después de haber recibido quimioterapias, se me hizo un trasplante el 5 de febrero del 2000. Y trasplante que salió muy bien, gracias a Dios, gracias a la medicina y gracias a la gente que estuvo, mi esposa, mis hijos y mucha gente de aquí, de mi universidad que tanto quiero, de la América Latina. Todos, yo creo que señor Luis, señor Ramírez, gente de mucho corazón, que me ayudó mucho a poder pasar esa etapa, la cual fue un éxito. Después de que se me hizo el trasplante, sigo elaborando, pasan años, entro con medicamentos, con todo lo que aparece en el mercado, las quimioterapias y métodos paliativos para poder continuar con la enfermedad, la cual la he ido librando creo que bien. Y resulta, resulta que en octubre del 2010 se me encomienda una tarea porque pertenezco a una fundación de lucha contra el cáncer, que en ese tiempo hice la colaboración de manera gratuita, una forma de colaborar porque me interesaba mucho que a la gente, no mi caso, que a la gente supiera mucho de cómo está el problema de cáncer a nivel mundial. Y se me encomendó una tarea, donde la tarea se me pidió que recolectara cierta cantidad de firmas, testimonios, y estos testimonios se iban a mandar a la fundación a la que pertenezco. Y me di a la tarea de hacer una recolección y junté 816 firmas. Entonces me pedían que juntara 500 firmas y junté un poquito más, un poquito más y llegué con mi puño de papeletas y esas las entregué a la fundación. Me ayudó mucha gente aquí de la universidad, me ayudó. Hablo de Águeda, hablo de Miguel Ángel González y tantas personas que me vienen a mi mente que en ese momento me hicieron el favor de llenar papeletas con sus alumnos y tener esa cantidad que se requería. Cuando las entrego, pues, la hago con un gesto de mucha alegría, porque para mí era un reto interesante, ¿no?, de entregar 800. Y resulta que las entregué el 31 de octubre del 2010, porque se iban a publicar. Y se publicaron todos los testimonios, ¿eh? Por ahí los pueden ver ustedes en la página de la fundación, que parecen de muchos que escribieron su testimonio. Algunos no les tocó, pero muchos de la Universidad América Latina y de la UDG y de otras partes, vecinos, amigos, de muchas partes donde asisto, me dicen, me ordena. Y todo lo tomamos muy a la ligera. Pasa noviembre, pasa diciembre, todo tranquilo. Y resulta que a principios de enero, el día 11, para ser preciso, en enero, recibí una llamada en mi celular. Y me sorprendió, porque me dijeron que era una invitación que me estaban haciendo para hacer mi presentación de mi testimonio de cáncer, de leucemia. Y les dije yo que sí, que sí podía asistir a hacer esa presentación. Y me dijeron que lo pensara bien, porque era en Suiza. Y dije, ¿por qué? Luego dije que no me gustaban las bromas, porque son bromas pesadas, como las que hacen los celulares frecuentemente. Y dije, no, pues yo creo que ese tipo de bromas ahorita son de mal gusto. No, no, les dije, ¿sabes qué? Soy Mariana Rubí, y por favor, si quieres, llega a tu casa, tranquilo, medítalo. Y tienes una invitación, dice. Tienes una invitación, dice. Sí, y tienes que estar el 5 de febrero en la ONU. ¿En la ONU? En la ONU, sí. Entonces, era algo muy interesante. Ya nomás llegué, lo primero que hice es, pues le hablé a mi esposa, a mis hijos, y le dije que, pues que me iba a ir, y que nada más me autorizaran la salida. Y preparé todo en, como en 13 días. Tenía que arreglar, no, pues un montón de cosas. Mi pasaporte que estaba vencido. ¿Todo eso? Todo eso lo hice rápido. Y ya para el día 28 de enero, ya tenía todo. Hasta mi abrigo de plumas de cansa, para el frío. Ya había preparado muchísimas cosas. Tenía resumen en inglés, en italiano, en francés, en alemán, en portugués, para si llegaba a otro país, saber qué contestar, de menos saludar, pedir mi equipaje, de menos ir merci en Francia, ¿no? Alguna cosa, prepararme de esa manera, y lo logré, lo logré. ¿Cómo fue llegar? Y, pues, volé el día 2 de febrero, con mucho miedo, quiero decirles que sí iba con mucho miedo, porque se me autorizó, a pesar de mi enfermedad, pedí autorización de mi médico, me autorizó, me dijo que podía viajar, que no había problema. Iba muy emocionado, y volé a la Ciudad de México, el 2 de febrero, y ya, de ahí volé, en la noche, a Londres. Y llegué a Londres al siguiente día, ¿sí? Y me emocioné, porque tenía 20 años y no practicaba inglés. Y empecé a hablar en inglés, con un inglés no tan perfecto, pero yo me animé. Y pregunté ahí que dónde estaba la Terminal 5, por ahí me tocó una persona muy amable, y me mandó a la Terminal 5, sin problemas de nada. Y me subí al otro avión, y volé a Ginebra, Suiza. Y ese día llegué a Ginebra, y llegué y, pues, sorpresa, ¿no? De que andas en otra parte del mundo y, pues, estaba con nervios, emocionado, muchas cosas que se me ocurrieron en la mente, ¿no? Cómo una enfermedad te puede llevar a eso, ¿verdad? Y dentro de lo bueno, diríamos que fue muy buena experiencia. Ya llegando allí a Ginebra, migración, me tuvo que checar mi pasaporte. Me retuvieron 15 minutos, me investigaron, me pidieron muchas cosas, me dijeron a qué iba. Y ya yo les comentaba que tenía una invitación en la ONU. Y era cierto, ¿verdad? Y ya accedieron a que entrara a Ginebra con mucho afecto, un buen recibimiento. Ya llegué a tomar mi taxi, cambié mis euros por francos, cambié la moneda que utilizaba en Suiza. Y, este, estuve el 4 de febrero, tuve ahí una pequeña plática en la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer, que está en Ginebra. Y allí relaté parte de lo que estoy platicando aquí, de cómo empieza mi enfermedad. Me dieron muy buen recibimiento. Me admiraron algunas cosas que he hecho y muy agradecido a él. Pues que era mexicano y que mi preparación era interesante. O sea, como ingeniero, como maestro de las universidades a las cuales trabajo, que era una labor muy bonita la que hacía. Y que, a pesar de que tenía cáncer, tenía aliento de seguir viviendo, ¿verdad? Y cuando te lo hice en otro país, pues sientes todo una emoción inexplicable, algo así. Al siguiente día, que fue el 5 de febrero, tuve, el día, fue el día cumbre. Porque el 5 de febrero habían, me habían hecho mi trasplante, el 2000. Entonces, fue mi regalo de cumpleaños. Entonces, era 11 años de trasplantado, fue mi regalo. Ese regalo me lo dio Dios, ¿verdad? Sí. Y ya el día que, de la cena de gala, pues, nada más iba yo de mexicano. No había ningún mexicano, había gente de todo el mundo. Había mucho europeo, gente de Venezuela, de Filipinas, de la India. Qué sorprendente, además, que justamente 11 años después. Sí, sí, este, ese día se me pidió que hablara en inglés. Y di mi testimonio breve, porque nos dieron, me dieron 35 segundos. Y cada segundo costó mil pesos. Cada segundo que hablé costaba dos mil pesos. Y hablé de mi trasplante. Y hablé de lo que quiero en la vida. Hablé también de las firmas que había recolectado. Y qué voy a seguir haciendo en la vida. Un poquito conciso. Y recuerdo que cuando estaba hablando, la primera persona que me aplaudió fue la princesa Jordana. Una persona que tiene una jerarquía y que te aplauda, sientes algo de... Yo creo que es una de las experiencias dentro de la enfermedad que he tenido con mucha emoción. Y de emoción y ya titubeando, porque te pone nervioso. Cuando hablas más que... Únicamente que también no conoces a nadie. Yo no conocía a nadie. De hecho, mis compañeros tampoco los conocía. Son compañeros de otra parte del mundo. Los conocía por medio de... El internet, fotos. ¿Cuántas personas fueron a darte su testimonio? Fuimos cinco. ¿Cinco de todo el mundo? Sí, sí. Fue mi compañera de Venezuela. Un compañero de Filipinas. Mi compañera de la India. Y mi jefa, que es argentina norteamericana. ¿De todos ellos, usted es el que tiene...? Yo soy el que tengo más tiempo. Más tiempo. Sí. Se enfocó mucho en mí porque estoy trasplantado. Y la princesa, cuando hizo... O cuando aplaudió, Yo creo que sintió ella de que su papá también se le hizo un trasplante en el 2000. Se hizo un trasplante como el 28 de enero del 2000 y él murió. Y yo creo que ella sintió una emoción de cómo en ocasiones hay gente que puede sobrevivir y que su papá trató de sobrevivir, pero la circunstancia era muy diferente. Y ese corazón que tiene ella, yo creo que es muy valioso para seguir ayudando a la gente que tenemos cáncer en todo el mundo. Después de que me bajé y ya que hablé, me senté a cenar porque había cena española y francesa, italiana, había vinos, botanas. O sea, había... Había uno detenido que es de smoking y era especial, se daba un gafet para la entrada y eran... Decían, aquí hasta tu presidente de la república no tiene derecho a entrar. Entonces se arregó una cena muy especial. Algo de... De un valor espiritual, yo diría. Es un valor espiritual. Y creo que una gran experiencia. ¿Qué pensó después de eso? ¿Cuándo regresó? Pues pensé que había cumplido un objetivo. Un objetivo que lo tenía trazado. Yo quiero ser sincero que nunca imaginé ir a Europa. Con la enfermedad, no. Llegué a soñar y... Pero no. Entonces fue un gran regalo. Kontakt conmigo. ¡Hermito! ¡Hermito! Gracias por ver el video.